¿Para cuál es una vaina de estas, Luisa? $2,000 $614 $614 ¿EmoQ? $3,600 ¿Qué es el EmoQ? ¿Qué es el EmoQ? ¿Qué es el EmoQ? El EmoQ es $300 $300 ¿Y el de abajo $150? $700 $300 ¿Este grande cuánto? $600 $600 $600 $200 $200 ¿Eso es el EmoQ? 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 ¿Y esto? $800 ¿Eso es el EmoQ? ¡ långa! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Yo como no tengo casa hermano! y y y y y en oro. ¿La tarjeta? ¿La cantidad también y me comen la vaina? Tres unidades. ¿Cómo es la que hay? ¿Cómo es la minuta aquí? Sí, sí. ¿Seiscientos dólares? Si tomaste la foto, creo que no la tomo. ¿Seiscientos dólares? ¿300 dólares, verdad? Sí, miren. O sea, tiene muchos modelos. ¿300S? Sí. ¿Tienes un carro, por favor? Lenny, ¿puedes dar un carro, por favor? ¿Y 200S? Sí.